Si tú quieres hacer una función que te devuelva un entero, que multiplique dos números y que no use la función multiplicar, tienes que hacer un bucle. Pero tienes que tener en cuenta que tienes que tener una variable acumuladora. In total le puedes llamar, que en principio vale cero. Y le puedes poner un for, for i igual a cero, punto y coma, i menor que n, para que lo haga n veces. Y más más, lo que tiene que ir sumando en el total, sumando el número m. Esta variable se la llama acumulador. Y lo que haces es acumulando, le sumas m, le sumas m otra vez, le sumas m tantas veces como n. Eso multiplica. Suma n veces. ¿Sí o no? Porque m es el otro número. Es decir, tú tienes que, si tú haces 3 por 2, lo que tienes que sumar dos veces es 3. 3 más 3. Si haces 3 por 4, lo que tienes que sumar 4 veces es 3. Entonces, n indica cuántas veces lo hace y m indica qué número va sumando. Entonces sumas 3 veces, 4 veces 3. Si yo pusiera aquí m y aquí n, me daría lo mismo. Una multiplicación es conmutativa. Y al final devuelve, no me acuerdo cómo era, creo que era return, total. ¿Vale? No sé si entre paréntesis y no, no me da mucho caso. ¿Ves el tema? Bueno, hay una cosa que se llama la traza del programa, que es ir siguiendo lo que valen las variables. ¿Ok? Entonces tú fíjate que si m vale 3 y n vale 4, la variable total de empezar el programa vale 0. ¿Vale? También voy a poner la i. i vale 0. Entra en el bucle. i vale 0. Total es total más m, es decir, que suma 0, 3. Y pone un 3 aquí. Pasa al siguiente paso del bucle. Compara i con n. i es menor que n todavía, porque 0 es menor que 4. Sigue. i vale 1. Vuelve a sumar al total m, 3 más 3, 6. Vuelve a comparar, 1 es menor que 4, sí. Lo hago otra vez. 2. Vuelve a sumar, 6 más 3, 9. Vuelve a sumar, 3, 3 es menor que 4, sí. Vuelve a sumar, 9 más 3 que es m, 12. 4, ya no es menor que n, que es 4. Separa y nada, lo que te devuelve es el 12. Eso se llama una variable acumuladora. Lo que yo quiero no es que me devuelva el 12. ¿Entonces? Es que me devuelva la suma de todo eso. ¿La suma? ¿La suma de todo? El 3, el 6, el 9. ¿Qué dice? No, no, no. Sí, sí, sí. Ah. Sí, sí, me devuelva eso. A ver, ¿seguro? Sí, sí. La suma de la operación viene la tabla D, la tabla D perfectamente, y la suma de la operación es 165. Ah, por todos los naturales comprendido entre 1 y 10. Pero te dice que puso la multiplicación o no? No, eso es en la siguiente. Ah, entonces el que he hecho yo, entonces el que he hecho yo es el 2, ¿no? La opción B. Eso es el B. El A que suma todos los números de la tabla del... Y luego la suma de la tabla de multiplicar, ¿no? Bueno, esto lo ves, ¿no? La tabla de multiplicar está esa mensaje perfectamente. No, no es falta de tabla de multiplicar. Esto lo ves, ¿no? Bueno, pues en la tabla de multiplicar lo que tiene que ir haciendo es... La suma de la tabla de multiplicar lo que tiene que devolver, ¿no? Y tiene que devolver algo, ¿no? La suma, ¿no? Tiene que devolverte... Pues entonces, tú haces total y haces lo mismo. Total igual... O sea, tiene que hacer dos cosas en el bucle. Tiene que ir desde 0 hasta 10. ¿Hasta 10? ¿Hasta 11? Y el 0 lo pone, el 0 no, ¿no? ¿El 0 para qué lo va a poner? Igual, da 0. Entonces tiene que hacer dos cosas. Imprimir, ¿no? Que eso ya lo hace. Y luego en el total. El total es el total más M por I. M por I. 3 por 1. Si fuera la tabla de multiplicar sería 3 por 1 lo acumula. 3 por 2 lo acumula. 3 por 3 lo acumula. ¿Vale?